Trrrr, 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 trrr, trrrr, 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 trrr, trrrr, trrrr, trrr, 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 trrrr, trrr, 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 Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la bola, paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos la movilidad, la tenemos siempre en estreno, mami tienes el power, bailando tu flow, una vez camas con un browser, sigue con ese paso, te queda en caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo tiene, suave, ajá, tú pediste más, no hable más, dímelo, ajá, Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te pendiente Que duerme conmigo, te llevo a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, me gusta como vacila Barrio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Maca tendencia tiene que brillar, Lord ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes Suave, ajá Tú pediste más, déjame más, dímelo, ajá Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si ganas yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si pierdes tú te vas conmigo. Ulb y Rome. Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante.